Miren, he visto con preocupación en el día de hoy una denuncia de un comunicador. Rafael Guerrero, él tiene un canal de YouTube que se llama Corrupción al Desnudo. Él ahí le entra a los que él entiende que es corrupción de todos los colores, de todos los partidos. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted entra al canal de él, usted puede entrar ahora mismo, usted va a ver que la gran mayoría de casos que está denunciando son de corrupción supuestamente cometida en el gobierno actual, que involucra a funcionarios del gobierno actual. Pues este comunicador, esta semana, mientras estaba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, precisamente dando seguimiento a un caso de un familiar de un funcionario del más alto nivel de este gobierno, fue agredido brutalmente por la espalda, un golpe en la cabeza, cerca del oído, por la espalda. Él dice que el golpe fue tan contundente que él tuvo que ir a la clínica Abreo cinco horas a chequearse. Pero él dice también que ese altercado ocurrió frente a decenas de policías. Estamos hablando del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Él, incluso en uno de los últimos videos que subió en su canal de YouTube, él está, de alguna manera, insinuando que lo que le pase está vinculado a un caso que él ha denunciado de ese funcionario del más alto nivel en esta gestión. Él hace una parte y dice, yo no creo que el presidente de la República, Luis Abinader, tenga que ver con eso. Y yo pienso lo mismo. Yo no creo que Luis Abinader tenga que ver con un atentado contra un comunicador. Ahora, él dice que ya que él responsabiliza o vincula este hecho a casos que él ha denunciado. ¿Qué tienen que ver con este gobierno? Él entiende que el gobierno tiene que hacer algo y le está advirtiendo al presidente de la República que de no ver que se haga algo con su caso y se identifique y se sancione al agresor, que él va a denunciar este hecho internacionalmente. Es una advertencia que le está haciendo a la cabeza del gobierno Luis Abinader. Ahora, mientras esto ocurre con un comunicador especializado en casos de corrupción, estamos viendo que también desde el oficialismo se está impulsando, déjenme buscarlo, un proyecto de ley sobre difusión del pensamiento. ¿Qué sucede? Sobre ese ley, ese proyecto de ley de difusión del pensamiento, Julio César de la Rosa Tiburcio, que es el presidente de ADOCO, la Asociación Dominicana de Combate a la Corrupción, él publicó en su cuenta de Twitter que atenta contra la libertad de expresión. Por aquí lo tengo, lo que publicó Julio César de la Rosa Tiburcio. Mientras sucede este altercado, esta agresión de un comunicador especializado en casos de corrupción, que con antelación ha denunciado una trama para tentar con su vida y que esta semana recibe una agresión mientras participaba en un caso de un familiar vinculado a un alto funcionario. Yo no estoy diciendo que tenga que ver con ese caso. Estoy diciendo que, señores, hay patrones, hay patrones. Cuando hay un muerto por asesinato y las evidencias no están claras de quién lo asesinó, lo primero que hacen los investigadores es preguntarse ¿a quién conviene esta muerte? ¿A quién conviene esta muerte? Y a partir de ahí establecen un primer sospechoso o primero sospechoso en base a pensar a quién conviene esta muerte. Entonces, este caso de un comunicador agredido que está siendo lo suficientemente responsable para decir no, el presidente no está en esto, pero el presidente le acaba de hacer el gobierno, el gobierno tiene que hacer algo. Señores, esto es un Estado social y democrático de derechos. Muchos hemos avanzado desde la dictadura de Trujillo. Muchos hemos avanzado en 1961. Un periodista que se especialista en temas de corrupción no puede ni latimarse el dedo gordo del pie tropezando con un escritorio. Eso es algo que le conviene al propio gobierno. Pero mientras todo esto sucede, decía Julio César de la Rosa Tiburcio, vamos a buscar los tweets que publicó sobre un proyecto de ley que tiene que ver con difusión del pensamiento que él dice que coarta la libertad de expresión. Pero no es lo único que hemos visto, no es lo único que hemos visto este proyecto. Señores, en el último año y pico, hemos visto que legisladores o el propio Poder Ejecutivo y legisladores del oficialismo han sometido varios proyectos que yo he dicho aquí y la sociedad dominicana ha dicho que fueron concebidos para coartar la libertad de expresión. Empezando por la dichosa ley mordaza de la senadora del PRM, Melania Salvador, ley mordaza, que para proteger el honor y la intimidad de las personas, eso fue denunciado por los medios dominicanos, hasta por la sociedad interamericana de prensa, de que intentaba coartar la libertad de expresión. Pero no se queda ahí. La ley de ciberseguridad de la senadora del PRM, Farid Jaraful, también hay problemas con esa ley, pero no se queda ahí. El Poder Ejecutivo también, este lapso de tiempo, del último año y pico que estoy diciendo, sometió un proyecto de ley de ciberdelincuencia que tuvo que retirarlo del Congreso. Ya estamos viendo una costumbre de que el Poder Ejecutivo somete proyectos de ley y ante la crítica de la sociedad tiene que retirarlo. Entonces yo decía, los seres humanos somos máquinas que reconocen patrones. Desde que éramos cazadores, recolectores, hace miles de años veíamos patrones en la naturaleza, en el universo, en las estrellas, e intentábamos darle sentido. Entonces yo estoy viendo un peligroso patrón. Un comunicador es agredido muy probablemente por hacer denuncias de corrupción que tienen que ver con el actual gobierno y por el otro lado vemos intentos insistentes del oficialismo de coartar la libertad de expresión a través de proyectos de leyes disfrazados con nombres bonitos. Hay un patrón muy peligroso ahí. Yo he dicho aquí en este programa el que no aguante presión que no gobierne. El que no aguante presión que no gobierne. Señores, las críticas cuando son constructivas convienen. ¿A cuántos funcionarios el presidente actual no ha puesto a renunciar por denuncia de corrupción? Díganme a cuánto. ¿Eso le conviene a Luis Abinader? Porque entonces apagan los casos cuando lo ponen a renunciar o lo destituyen y apagan los casos y el Ministerio Público Independiente, entre comillas, no peorice esos casos. Están obsesionados con los casos de exfuncionarios del PLD porque esa es su misión. Entonces conviene la crítica y reitero no ha costado demasiado construir este Estado social y democrático de derechos para que comunicadores estén siendo amenazados de muerte o agredidos incluso en sitios que deberían ser los más seguros del país como el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde ocurrió esta agresión a Rafael Guerrero. Así que a las autoridades atención, mucha atención con este tema que estaremos dando seguimiento.